Otro día fui al chino, llevo y le digo, hola, ¿cómo andas? ¿todo bien? Disculpame, ¿me podrás dar una coca? Agarra y me dice, sí, sí, ahí te la atlaemos. Mira para la derecha, lo mira el hermano y le dice, En ese momento mi cabeza estaba pensando, no sé si voy a salir vivo de este lugar después de lo que acabo de escuchar, pero bueno. Me trae la coca, cuando me trae la coca, yo me fijo si era coca cero o común, y era común, y a mí no me gusta la común. Y le digo, che, disculpame, ¿me podrás cambiar la coca por una cero? Y me mira con una cara de que me quería decapitar un poco más. Y me dice, sí, sí, ahí te la atlaemos. Cuando lo mira el hermano de vuelta, le dice, Y saca una faca y se la muestra. Y el hermano todo cagado viene, pone la coca cero en la mesa. Cuando agarro la coca cero, estaba caliente. No sabía cómo decírselo, tipo, estaba recagado. Le digo, che, disculpame, la coca está caliente. Cuando saca la faca, le hace el hermano, Le clavó la faca en la espalda, me dio la coca, me la regaló y me fue a la mierda.